Párame los pies, no me dejes ir, porque yo me envalo, déjame subir por las escaleras. El amor no es malo, pero cálmame, antes de que llegue, no soy un regalo, yo te voy a dar lo que sueñas tú, tus sueños dorados, y navegarás en tu libertad, segura en mis brazos, todo lo tendrás. Lo que tú me pidas, seré lo esperado, y vas a volar en un cielo azul, hasta el infinito, y me calmarás poquito a poquito, estando a tu lado, estando a tu lado. Yo te voy a dar lo que sueñas tú, tus sueños dorados, y navegarás en tu libertad, segura en mis brazos. Todo lo tendrás, lo que tú me pidas, seré lo esperado, y vas a volar en un cielo azul, hasta el infinito, y me calmarás poquito a poquito, estando a tu lado, estando a tu lado. ¡Suscríbete al canal!